Hola, bienvenidos, Lady Phoenix con ustedes, ¿cómo están? Pues ahora estamos en un video Pipiris Nice de Alcurnia, what? Pues eso quiere decir, Pipiris Nice quiere decir hermoso, hermosura, finolis, what? Tengo una mesa decorativa para ustedes porque ya saben que soy irlandesa, what? Es trampa Lady Phoenix, tienes el nopal ahí verde, es lo único que tienes verde ahora, el nopal en la frente y te crees irlandesa, what? No se crean, pero miren qué preciosura, esto lo decoré para San Patricio porque pues hay que decorar y estar alegre para estos días festivos que son tan pequeños y pues hay que tener un poquito de diversión, a mí me encanta la decoración, ya saben, estar jugando para mí es como estar jugando con la decoración, así que pues si son nuevas, diviértanse porque aquí nos divertimos mucho, suscríbanse y denle like y compartan y todas esas cosas, vamos a empezar con esta mesa que está hermosa de Alcurnia, yo le tenía un mantel pero lo quité porque pues me gusta ver mi mesa así con el espejo, con la base que tiene el espejo y todo y pues si son nuevas, esa mesa es de Sea Gallery, las sillas también, pero le quise poner en San Patricio un toque especial de glamour y elegancia, no solamente las cosas que venden en Dollar Tree, la 99 que son como, así les digo yo, como de queso, que son un poquito cheesy, what? Un poquito chafa para que me entiendan, pero sí me gusta también, no crean que no, decorar con esas decoraciones, pero en esta ocasión dije pues voy a hacerlo más glamuroso, más elegante, a ver qué puedo, qué se me ocurre y esto fue lo que se me ocurrió, espero que les dé algunas ideas y no solamente es para estos tiempos de San Patricio, puede ser para la primavera, para el verano, para todo el año la verdad, porque son piezas muy versátiles y también los colores, claro a quien no le gusta el verde, especialmente la cachola, la mula, what? Es lo que me es mi preferido verde, artículo verde es del dinerito, what? Cachola, mula, anyway, pues ubícate en acá Ladyfinex, estás en un video de Alcurnia, así que compórtate como tal, así que como ven aquí tengo esta que es el centro de la mesa, tengo mis tres flores aquí de centro, están hermosas, este florerito, fíjense lo compré en una segunda, no lo han visto alguna de estas cosas, se las estoy enseñando apenas ahora, fresquecitas, no sé si las voy a poner en Hall o no, pero por si acaso aquí están, este florero fue de la segunda, este ramito que ven aquí fue de la Ross, lo metí nada más allá adentro en medio y las flores que salen así para arriba grandísimas, me parece que son de Michaels o Hobby Lobby, uno de esos dos y están hermosos, me encantaron porque viene el bunch así grandísimo, me parece que sí son de Hobby Lobby y pues están súper económicos, ya ven que están a 40, 50% a veces y si no llevan un cupón, aquí lo que puse nada más fue un sombrerito para que se vea pues que es de San Patricio, pero no quise usar como un montón de cosas que son así de este, para que agarren una idea que puede ser para todo el año, esta linterna preciosa tiene una velita ahí adentro de esas que tienen batería, la compré en la Big Glass, fíjense el año pasado después de los días de San Patricio y me salió como a 4 dólares y estaba como a 15 algo así, no me acuerdo, pero la cosa es eso, aquí lo que puse fue estas hermosuras de alcurnia también preciosas, finísimas que se ven, de la Home Goods, este ya viene al arreglo preparado adentro de la cajita con espejo que está hermoso, me parece que estaban a 17 dólares cada una y compré dos, las flores son casi idénticas pero tiene, unas tienen un poquito de rosita, las otras tienen además los colores verdes y los puse arriba de los portabelas también que tienen espejo, que se ven hermosas, me encantaron y dije pues esto le va a dar el juego, quise elevarlo, cuando ustedes tengan su decoración, elévenla, debenle hacia altura para que se vea más, más pipiris nice y aquí lo que hice fue poner esta portapastelitos o bizcochitos, no sé, William Levy a lo mejor lo pueden poner aquí, oh my god, eres trampa de Fenix, oh my god, anyways, ahí le puse ese florerito o linterna, me parece que es verde con dorado, esta también la encontré en una segunda, fíjense como un dólar o dos, algo así y le quise poner adentro pues una velita, le puse los, los esos que se llaman los gold coins, que son las como dinerito así de color oro, que es lo que trae el leprechaun de San Patricio y pues no quise ponerme tan loca, así bueno ya estoy loca de por sí, pero no poniendo tantas cosas así de San Patricio, estas verdes son me parece hierbitas, como se llaman hojitas de eucalipto, algo así y nada más las puse así, nada más a la ventona así en la mesa, pero se ven muy bonitas, le puse la otra allá encima de la ramita de lo que se ve el palito para que no se le note tanto que se ve ahí el palo así todo feo, 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 feyote, what? y pues aquí lo que hice es esconderle un poquito con este moñito aquí porque está un poquito como descarapelada un poquito en la linterna porque pues ya saben a veces la gente los maltrata cuando andan ahí en la tienda y por eso estaba en especial también y pues dije ahí se le puede pintar, ahí si no hay fijón así que no se fiquen en eso, ni hagan como que no lo vieron ese rasguñito, anyway aquí la que puse fue otro porta, buffins o cupcakes y es de alcurnia también de la home goods, puse ese adorno que es adorno de navidad en color dorado de la Walmart, trae sus perlitas adentro y le puse nada más, más de esos dinerito ahí adentro y de lepracán, que es lepracán en español no me acuerdo si es duende o que será, anyway, si ustedes saben oh my gallery, finis ya te destrampase otra vez, traes el nopalote y no sabes español, what es lo que me han dicho, pero anyway, ya saben ustedes que soy pocha destrampada así que a veces se me atoran las palabras, I'm sorry, si les molesta ni modo y pues para todo hay gustos, así que anyway, yo les doy lo mejor de mi lo que puedo y pues ustedes me ayudan también a saber las palabras, anyway, so aquí lo que sigue es que le desparrame así como ven, les di a la ventona así a las cositas, las piedritas esas verdes preciosas, puse unas galletitas cerámicas que son me parece de Hobby Lobby, le puse unos chocolatitos adentro y más dinerito así en color oro, en esta otra porta bizcochitos le puse una plantita super cute, esa o super cute, esa es de la 99 me parece, sí de la 99, compré tres, no se las había enseñado y pues aquí están en vivo y a todo color, nada más usé una en esta mesa decorativa pero tengo dos más y cubo perfecto, así es una manera de darle elegancia a su decoración, ponerlo adentro de estas portapastelitos o lo que sea para que le dé altura a la decoración de diferentes alturas, se ve muy elegante todo, ven las bolitas esas de tres colores, son tres bolitas de tres diferentes colores de verdes, están hermosas, divinas, las compré en la Raz hace varios años y me han salido perfectas para cualquier decoración y como les digo pues aquí en este instante pueden quitar solamente lo que es el dinerito, los coins, los dinerito que es como que significa lo que es la pot of gold que le dicen y pues pueden quitar eso, pueden quitar la esfera y el sombrerito y la mesa va a ser neutral, versátil para cualquier ocasión, así que esto no indica muchísimo que es de San Patricio pero son los colores y pues le doy el toque especial con esas cositas que le agregué el sombrerito, aquí estas servilletas ni las planché, déjenme decirles porque me duelen los brazos así que no se fijen, no sean criticonas con eso, what, denme un break con eso y pues aquí lo que puse, fíjense, este es como un super cute DIY, las mantelitos de abajo me parece que fueron de la Marshalls o la TJ Maxx que siempre tienen ahí y este otro de arriba es rosita del otro lado, los compré la 99 este año que pasó y mi esposo los pintó dorados en el otro lado y quise dejarle el rosita por si acaso uso rosita pero ahorita estoy utilizando el lado que es dorado y lo bueno es de que una idea que les doy es que siempre pongan así como layers que se le llama así como empalmadita las cosas y se ven más mejor, estos platos ya saben que son de la Z Gallery, tengo dos y nunca compré los otros dos pero estoy utilizando los de los otros de la Home Goods que son casi idénticos y pues más económicos también la verdad y estos también son de Home Goods, esos tampoco se los había enseñado, es nuevo así que estos platos hermosos los compré ahí en la Home Goods, yo casi nunca, miren qué diseño tan hermoso, oh my god, dije claro que me los merco y como ven ahí la Home Goods 4, 5, 99, no sé, no veo pero ahí se va, ustedes ven, anyway, so está hermoso el plato y yo casi nunca compro los de ensalada, este 3, 99 de ensalada pero me gustó tanto el diseño que cuando lo encuentro así tan hermoso si lo compro el de la ensalada aunque no compre, aunque no coma ensalada porque pues my god, por qué hacer la marrana, puras hamburguesas Lady Finex, no se crean, no, pero sí me gustó este diseño, dije pues claro que me lo merco así como está y las soperitas de la sopa esas si no las compro porque se me va acumulando mucho y no las utilizamos mucho y pues aquí le puse también estas hojitas para que se vean súper pipiris nice y lo que va, lo que está deteniendo la, el, la servilleta es de la Ross y pues aquí le traté de hacer el diseño que es de irlandés, de las, de la flor de irlandés, no sé, pero anyway como les digo se miraría más bonito si estuviera planchadito pero pues ahorita no estoy para eso así que espero que les haya gustado lo que les ofrecí ahora, muchas gracias, los quiero mucho, besos y bendiciones, les voy a poner un poquito de música, gracias por ver. ¡Gracias! 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.